Yaii GASP 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 Ya mátalo, mátalo, mátalo Espera, espera que está cargando Está en la mitad Ah, está cargando, espera todavía no está Todavía no están, todavía no están No pasen, no pasen Se va a aparecer, se va a aparecer. Cojo la maquina de... Ah, ya la cojo. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué pasa? No, hay que ser más rápido posible. No hay que subir tan rápido. Tan rápido rápido. Me la agarró bien. No agarre, vamos. Ah, pero lo malo es que no puede ser. No hay que subir. 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 No, no, acá en la librería. Ah, hay que ver el escenario. No, ah, por ahí abajo. Está la caja abajo. Está la caja abajo. No hay que subir. No hay que subir. Por aquí, dame, dame, dame. Tendrá un comando, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Manowar, manowar. Manowar, vamos. No, gente, vamos, gente. Si, si. Yo caño. Ya tengo manos. Espera. Voy a comprar yoga. A donde vamos, a donde vamos. Ok, vamos. Ok, vamos. Hay cosas, hay cosas, hay cosas. Sí, va, sí, va. Son pasados de rollo Matamos, matamos, matamos Recarguen, recarguen Ya espera ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué vienen a hacer? Bien, brexey, 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 brexey Brexey Nota Hola mi amigo, necesito un nuevo poder para mi resistencia, el mío es muy rompido, una última cosa, ¿tienes algún trabajo? Me parece que estoy corriendo muy largo. Positivo, positivo. Buenas armas. Darned. Darned, ¿te juras que no te vas a enojar? No creo que eso, eso sería terrible. ¿Tú juras que no...? Ah, entonces no te di. Ok, ok, pero necesito caja. ¿Pasamos de ronda o no? ¿Pasamos de ronda o no? ¿Pasamos de ronda o no? Estoy buscando la caja, espérate. Double points. Adelante. ¿Me quedo con el manco guard? ¿Me quedo con el manco guard? Cuidado, cuidado. Vale, vale, vale Estoy en caja La duale Ya, este, tengo las armas estas dobles que te pueden curar si lo mejoras Oh, alguien la quiere tener ¿Alguien la quiere tener? A ver, alguien me puede Eh, Arkey, ¿me puedes cubrir? Eh, rápido yo O no Ya, eh, me caigo en una esquina Aca Rapidito Arme SSL ¿Cómo te las dio? ¿Cómo te las dio? ¿Cómo te las dio? ¿Cómo te las dio? ¿O qué drama? Buenas, Arne, estamos bien, estamos bien Mira, vámonos a Dragon Vámonos a Dragon Vámonos a Dragon ¿Cómo es? Ya, ya, quédense acá Quédense acá ustedes dos No pasen de ronda No pasen de ronda ¿Puede que lo estaba haciendo? No pasen de ronda 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 Ahora, me va a dejar He matado No pasen de ronda ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! que armas? que armas haciendo? que armas haciendo? wow! la digo buenísima! la digo buenísima! la digo wow! va! lo mato darme ya me lo mato lo mato llévatelo! llévatelo! no lo mato! llévatelo! si no lo mato! adrián madre mía estaba activo! porque siempre la debemos lograr adrián llámalo! llámalo! adrián! si! es un número! llámalo su celular! llámalo su celular! seguro! si ! yo quién soy! yo quién soy! llámalo su celular! llámalo su celular! el que muere no! ¿Quién es el tren? ¡¿Quién es el tren? ¿Quién es el tren? ¿Por qué no está acá, güey? ¡No! ¿Tú quién eres el tren? ¿Y el tren? ¿Er que? ¡En que! ¿Ese? Harki, harki Ven Saqueo desestuvo, Igor Oskorovi de Nikolai Darnes, chino Darnes, chino Chino ¡Muy bien! Te tocó al Sniper, buena, buena Llevate al Zombie, Darn Llevate al Zombie Buenos Aires, hermano, Buenos Aires Que hermoso, mano Tú no has ido a Argentina, Darnes Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos, 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 vamos Solo han pasado una ronda Adrian, una hora Una hora para lo que venga Ya, yo Adrian Oye, en serio me protegeron una sola ronda Ah, no Jeje Oye, en serio me protegeron una sola ronda, Daniel ¿Cuál se abrió? Abajo Abajo Buena, pete Chacha No No tengo balas, no tengo balas La digo buenísima, la digo buenísima No Pobre pito Oja, ¿no estamos...? Ah, mentira ¿Qué pasó? Tiene un mono y el mono se fue Hey, ¿Usted acaba de entrar? Oh, me dieron el exo rojo ¿Quién está con Loki? Hay un mangler adentro A veces estoy con las duvales pero es que... Y ahora solo voy a tocar con monos Maxemo, Maxemo ¿No? Ya no tengo balas, ya no tengo balas, yo compré esta cosa No, para nada No tengo, no tengo... Ya, darme, no gastes tanto, darme, no gastes tanto, no gastes tanto, darme ¡Mangler, mangler! No puedo ayudar gente, no tengo balas Lo estoy acuchillando, lo estoy acuchillando No, y luego cuando se abran todas nos podemos sacar a la esquina y darme los de mente Ven, ven, dame, dame, dame Dame, ven acá arriba, 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 ven acá La esquina, la esquina, bueno Eh, 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 Adrián quedate en la otra esquina, Adrián quedate en la otra esquina, vamos Acá, 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 ahí hay, ahí al frente, ahí no puedes A ver Buena, Arne, tu trabajo Buena, Durf Continuedes Continuedes ¿Será? Uh, Pesad, El Durnish Ya aquí que sigue, ya aquí que sigue Ya aquí que sigue Oh, ya no tienes más, ya no tienes más, ya no tienes más ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces el mortero? 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 ¿Cómo? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo lo utilizo? ¡Ay, ya, ya! Sí, sí, ya se fue ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo lo utilizo? ¿Con R2? Sí, 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 sí Sí, presiona R2, presiona R2 Saldrón Saldrón No, aquí hay zombies, hay ayuda de tiro, ¿no? ¡Ey! ¡Mate! 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 ¡sabia, puta! ¡Mate! ¡Estaba viendo la memoria! ¿Donde estamos viendo? ¡Mate! 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 Mira Argy, como te llamas en la vida real? En la vida real también se llama Argy 16 vana Pero yo tenia 8 vana, dijo fue la mitad Más ammo, más ammo por favor, más ammo Por favor, por favor, por favor, por favor, rápido, rápido Más ammo, sal Espero que la bebida no vuelva Si es el contacto físico que encuentras, si es el contacto físico que recibirás Formado ¿Puedo decirle a mi portador? ¡Vamos, vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡No, vamos! ¡Vamos, fuentlrapos, vamos, fuentlrapos! ¡Que golfe tuviste! ¡Vamonlo! Ya, ya, ya. ¿Me lo mantengo o estás apropiado? No toques nada más. ¿Me lo mantengo? No sé. Estoy confiado. Un momento, mantengo. Dos segundos, dos segundos. Entendí, entendí. Yo, que no empaque a puncher todavía. Mueve, muéve, 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 muéve. Detecting enemies. Initiating lockdown. Protect. Don't let. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. No, protégeme, darles, protégeme. Un lado, un lado, vamos, vamos, vamos. Buenas, buenas. No, entreguayas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, cruz! ¡Vamos, cruz! ¡Vamos a la esquina y hace lo mismo de Arne, hace lo mismo de Arne, hace lo mismo de Arne, la destrozada, pero no, ah, porque le maxamos, así que es un normalazo, ¿Dónde? 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 ¡Vamos, no, no! ¡Espera, espera! ¡Vale, ve, ve! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sube, sube! ¡La esquina, la esquina! ¡Darne, darne! ¡Venganse, venganse! ¡Nadie muera, nadie muera! ¡Vámonos, vamos! Si alguien pasa, lo mata, si alguien pasa, lo mata. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No sé, como con una línea... ¡Muchas balas! Tienes muchas balas, ¿no? ¡Nos vamos hasta abajo, ¿no? Nos vamos hasta abajo, ¿no? ¿Pero antes, antes qué? ¿Cogemos algo, o no? Ahí, ahí, ahí Entonces yo voy de frente Nos vamos corriendo a la zona Me meto, me meto, no? Me meto, me voy A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Quítate, quítate Jejeje Tuve, 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 tuve Vamos a ver, que hubo Me voy, me fui, me fui Ay, a las justas Casi me matan Vámonos Casi me matan Me saque el escudo a las justas Listo, ya está, ya está, vámonos Listo, nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos gente, vámonos Listo, nos fuimos, nos fuimos Gente, vámonos ¿Estos negros? No, pero... Aún todavía Todavía, todavía Cuidado El fuego es muy acero ¡¿¡NOS DEADLADOS!" Ahora también Ahora también ¿Qué? ¿Qué debemos hacer ahorita? ¿Aguantar? Ah, ya, ya. ¿Y luego nos vamos? Ah, o sea que todos los lugares puedes sacar la L4 o... Yo también te voy borrar. No. No. Oh. Ok. Ok. Pero tú tienes mucha plata. Ándate, ándate una, ándate una. Ándate una. Ándate una. ¿Quieres matar o no? Eh bueno. Yo estoy acá. Yo estoy acá. No, pues, pero es que el mono es tonto porque lo tiro y se queda un rato ahí y ya. Ay, yo rando para el Double Tuck. También hay un montón de las escaleras Dark 4L. No, 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 no. No puedo, no puedo entrar, animal. Ya, anda, anda, por favor, anda. Metele, metele esa cosa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Tira mano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tire mano, tire mano. Tira mano. Tiro mano. A ver, esperen, esperen. Voy a ver si me puede tocar a mí. Pero quítate. Cúbreme, cúbreme. Espérate. Tú has tirado, espera, espera que él ha tirado, ya está, estamos tirando, pero ayúdame a mí. No, Bob chocó. Wow, 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 resurgir, resurgir. Darn, ¿estás muerto? Vámonos de aquí, vámonos de aquí gente, vámonos de aquí, vámonos. ¿Qué pasa? ¿Tenga plata y a todos? Buena, vámonos, 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 vámonos. Ascension protocolo completo. Gracias por sus asistentes. Tira, tira, tira. Cuo por posterity. I calculated odds of you defeating the dragon. I will not share them. They will not encourage you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ahí abajo! ¡El que está ahí! ¡Vuelve, vuelve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estás haciendo más, pero me la dieron. ¿Por qué te la dieron porcapulchada? ¿Tenías el chicle? No, me la dieron. Ajá. Yo no más quería a Maxemo. Uy, Nacrug, ya nos vamos, Gark. Nos vamos, Gark. Nos vamos, Gark. Se están trolleando, ¿eh? Ya voy a comprar el caramelo. Ay, 2500. ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Ahí está. Ah, le voy a comprar mi resistencia, ¿no? ¿Resistencia? ¿No quieres, no? Oye, darkness, ¿las ballestas también matan o solo sirven para revivir? También mata, también mata. Las ballestas también matan. Las ballestas también matan. Pero con las dos revivir, ¿no? O solo con L2 o con R2. Y otra pregunta, porque yo también quiero tener alas. Solo me disparas y dice, ya está. Oye, estoy más rápido. Hay uno que no tiene... Arcade. Oye, tengo mis pruebas completadas. ¿Cómo completo las demás pruebas? Tengo una completada. Jogar, 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 Jogar. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Explícame, Dark. Ya, ¿y cuál es? ¿Cómo hago la otra? ¿Cómo hago la bebida? ¿La bebida? No. Ya, oye, ya... ya, 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 ya. Estaba la arca ratada o nada. Porque yo no tengo balas No lo amas, no lo amas, no lo amas No lo amas, no lo amas Y para qué sirve eso, para darle al monstruo a eso Ah, la Darknet se gastó todos sus 40.000 creo que tenía Vamos a dar, ¿de qué? Sí ¿Por qué? ¿Por qué 40.000 tanto? Vale 5.000 Ah, pero tenías 29.000 29.000 Ah, sí, 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 pero antes de que... Ya, pues Ah, ya, 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 ya Adrián, 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 Adrián Adrián, Adrián, Adrián Adrián, 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 Adrián Ya sabes dónde está el Hustle Yo, yo tengo mis formas Como se tienen buena, cruz Yo tengo, yo tengo, Joker, Staminup Y... Keep Fallant Ah, ¿dónde? ¿Dragon Command? ¿Dragon Command? Yo tengo 2.500 Quería un regusto Yo tengo 2.500 Quería un regusto Pura, 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 pura Ya, si no te sale bien el salto Ah, batida, bueno, bueno Paga, paga el nuevo Paga el nuevo Mata, 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 mata Sí, necesito ayuda Dado, mata, 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 mata Ah, quiero rebuce Dado, tío, Adrián, 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 Adrián Déjame Valkyria, no te ayudo, hè 1 Ya, ya, tranquilo, tranquilo, ya él nos aparece. ¿Por qué no nos dan más? Ya, vamos gente, gente, gente. Darny, fue a ti, fue a ti. Rápido, Darny, rápido, 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 rápido. ¿Yo también o no? Si me toca rebusto. Apura, Darny, apura, Darny, que no miran los zombies, apúrese. Darny, ya vienen los zombies, Darny. Yo lo tiro. Bueno, bueno. ¿Qué hacemos, qué hacemos? Ay, ay, ay. Vamos, Nicolai. Vamos, vamos, gente. Vamos a morir. Wow, 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 no, no, no. No, Dark, que esté la maldición, no. Dark Dark, Dark, que esté la maldición, no puedo. Darny, este es mi peor mapa, se lo juro, no odio este lugar, odio este campo. ¿Quién es tu nombre? ¡Veo a todos morir! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Ya! 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 ¡Yo estoy fuera! ¡Yo estoy fuera del fuego! ¡Siento pesca! ¿Por qué no puedo entrar a la casita esta? Está cerrado ¿No deben dispararla de bravo? ¿Qué debe hacer? ¿Dark? ¿Qué debe hacer? Más fuego, más fuego Tranqui, tranqui, estoy acá ¿Qué pasó? ¿Por qué? No estoy en el fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego ¡No voy a tirar fuego! ¡No hay más fuego! ¿No? ¡No voy a tirar fuego! Oh... Oh... Mantalla blanca se me bubeo Que? 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 Que hablas? Que pasa? Que paso, wey? Callate, wey mentirosasos Que fue Callate, wey Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Corra gente, corra gente We really don't have to do this Que hacemos, que hacemos, que hacemos Va a haber fuego de nuevo, mas fuego Vamos a matar Ay, no, no, no No tengo escudos No tengo escudos Corre, vayan, corre No tengo escudos No tengo escudos No tengo escudos Yo tiro manos Pero los caminos les hacen caso Los manos Pero No tengo escudos No tengo escudos No No hay escudos No se preocupen No hay escudos Y páname a su corta amarilla. Ahora te toca a ti. Arque. Vamos Dark, vamos Dark. Vamos Dark, vamos Dark. Vamos Dark. Vamos Dark, vamos Dark. Vamos Dark. Das también siempre es... Vamos Dark. Ya está, ya está. Espera que salte. Ya, ganamos. Asian, olha, olha. Ya está. ¡Ya! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡No! ¡Yo pensé que nunca lo iba a hacer! ¡No! ¡Yo me quedo acá! ¡Buena! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mi resurgida del fénix? Dos veces, ¿sale? Dos veces. Oye, después de esto que nos pasan al inicio o continuamos, pero ya no sé. Se acaba nada más. ¿Te recuerdas? Antes de que las bombas se caen. Antes de que... ...la... 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 Ay, al menos ya lo hizo, siiii, gracias, gracias. Continuará... Revelations. En Revelation. Y ahora... ¡Hala! Me dieron todas las paredes. Yo no voy a tirar cable. Que bueno. El trofeo, trofeo, rápido. No sale. ¿Qué? Oye, si la termina y no te sale el trofeo. ¿En serio? A ver. Desde las dos. No, antes todavía. Una. No. 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 ¿Y qué? Ah, ya. Ahí están. No. Al fin. Ya me hago otro After Tape. me hago un resurgir del fénix y 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